¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy Iris Gutiérrez de Nail Season. Los invito a participar para ganarse una colección Nail Season. Lo único que tienes que hacer es ver el video completo, darle like, compartirlo en tus redes sociales y descubrir la frase ganadora. Después, comentar la frase en el video. Realizaré un sorteo entre las primeras 50 que sigan las instrucciones correctamente. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de nuevos videos en el canal Nail Season para poder ganar. Esto se hace dando clic en la campanita que está a un lado del botón suscribirse o en el recuadro suscrito. Les deseo mucha suerte para todos y a participar. Espero en mi canal para que vean mi diseño. Les mando un beso a todos. Chao. Voy a realizar el proceso normal de preparación, aunque trabaje en una uñita plástica. Primero hay que desinfectar, empujar la piel hacia atrás, después retirar la célula muerta y continuar con una lima en grano 150 para comenzar a quitar todo el brillo de la uña natural. Una vez que termine de limar, voy a limpiar muy bien y quitar el polvito con mi líquido Rinsage y una gasita. Voy a utilizar forma escultural para trabajar todos mis dedos. Yo te recomiendo cuando trabajes, sobre todo con manos reales, no pegues en su totalidad la forma hasta que hayas acomodado todas tus calcas simétricamente un dedo con otro para asegurarte que todas queden paralelas entre sí, ya que si las pegaras en su totalidad pudieras desperdiciar la forma en caso de necesitar moverla un poquito. Ahora primero que nada voy a colocar dos cápitas de activo, lo voy a hacer de una vez en mis tres dedos, ya que este es un adherente y no se evapora. Voy a utilizar acrílico cristal para colocar un puentecito entre el plástico de la forma para escultura y mi uñita. Recuerda también, sobre todo en manos reales, hay que colocar un poquito de acrílico cristal sobre la uña natural para evitar la pigmentación, ya que trabajaremos con colores que pudieran llegar a dejar el pigmento incrustado en la uña natural. Ya con esta capita, aunque sea muy delgadita, estamos protegiendo la uña natural. Voy a trabajar con los siguientes acrílicos para realizar una mezcla. Zafir de colección Gemón, Amethyst de colección Gemdux y Onyx también de colección Gemdux. La mezclita será en las siguientes proporciones. Voy a utilizar dos cucharitas del empujador de cutícula del color Amethyst. Este es un color morado. Una cucharita del color Zafir y una cucharita del color Onyx. Los voy a batir muy bien. Y esta mezclita la voy a utilizar para el dedo medio y realizaré una base completa. Voy a colocar desde cutícula punta con perlas medianas y recuerda que cuando tus acrílicos contienen artículos de decoración es importante presionar muy bien para evitar cualquier burbuja que quede entre los artículos. Y también para que descienda muy bien el monómero y se empape toda la perla de acrílico que has tomado para que no vaya a haber ningún tipo de fractura cuando trabajes con acrílicos de esta consistencia. Voy a colocar esta mezcla muy saturada pero de igual manera la base es algo delgada ya que voy a encapsularla con acrílico cristal. Voy a comenzar a encapsular de igual manera toda la base completa. ¡Gracias! Antes de que seque por completo voy a utilizar mis pinzas para pronunciar mi curva C. Voy a trabajar en otro dedito. Voy a utilizar acrílico blanco. Este es de colección natural. Coloco una perla grande. La jalo suavecito hacia la cutícula. En este caso voy a procurar dejar la altura de este tono de manera que no sea necesario encapsularla por completo. Está un poquito sesgada. La división entre el blanco y negro. Y ahora voy a utilizar. Utilizo el acrílico NOIT. Este es de colección INTENSE. Voy a tomar una perla. La voy a recargar en mi servitualla para evitar el exceso de monómero. Hay que hacer un poquito más abajo la perla del negro. En lo que es el grosor. Para sobre todo evitar pigmentar el tono blanco. Ahora voy a volver a utilizar la mezclita que ya realicé. Y voy a colocar un poquito únicamente en la punta. Muy muy poquito. Y no voy a cubrir por completo el tono negro. Solamente es un fragmento muy pequeñito. Esta sección sí es importante encapsularla con acrílico cristal. Voy a colocar una perla grande. Y la voy a barrer suavecito hacia el blanco. Antes de que seque por completo también voy a utilizar las pinzas de curva C para pronunciar esta zona. Ahora en este tercer dedito voy a trabajar una base completa. Utilizando el color Positiv de colección ENTUSI. Voy a colocar una perla grande. En este caso por cuestiones de la tecnología que yo estoy usando para grabar estos videos. El color sí se muestra bastante diferente a cómo es ese tono. Cómo queda en realidad. Supongo que tiene que ver la iluminación o el flash de la cámara que estoy utilizando. Pero el tono que estoy utilizando es como el que se ve en la fotografía. Y no como se ve aquí que se ve muy azul cuando en realidad es un tono morado. Incluso curiosamente en la servitualla se nota más parecido el tono que es este acrílico que como se ve en la uñita que estoy aplicando. Para la frase ganadora. Primera pregunta. ¿Qué acrílicos utilicé para realizar la mezcla que coloqué en el dedo medio? Ahora voy a encapsular con acrílico cristal. Esto te recuerdo que puedes hacerlo. Yo te recomiendo para que sea menos la cantidad de acrílico de color que utilices. Y así te puedan rendir más tus colecciones de acrílico. Una vez que secó voy a comenzar a limar con lima grano 100 para dar estructura. Voy a utilizar pluma de esmalte para realizar algunas grecas y adornitos en algunas zonas de las uñas. En este caso lo estoy haciendo en una esquinita de mi uña morada. Ahora voy a trabajar sobre el color blanco. Para esto voy a utilizar el papelito de una de mis formas esculturales del mismo esmalte con el que estoy trabajando. Voy a colocar una gotita. Ya coloqué la gotita de esmalte sobre el papel. Ahora voy a trabajar con un puntero para realizar los ojitos. Tomo una gotita, la aplico y poco a poquito voy dando vueltas para ir jalando mi pintura del centro hacia afuera y así tener mayor control sobre esta. Te sugiero que te apoyes en alguna imagen que busques en internet para guiarte con respecto a las caricaturas. En este caso hay que tener muy en cuenta la proporción y la distancia de los ojos para que realmente se parezca a la caricatura que estás dibujando. Aún si los ojos son asimétricos del dibujo hay que intentar realizarlo tal cual viene ahí. Trata de identificar los centímetros, los milímetros que hay entre una zona y otra. Y siempre te sugiero comenzar por los ojos ya que ellos son los que nos dan la proporción de la cara en el caso de los rostros. Ahora con el mismo pincelito que trae la pluma voy a realizar la sonrisa del jack que estoy realizando. Y como siempre les he mencionado es importante tener un punto de apoyo para evitar el movimiento excesivo a la hora de realizar algún tipo de decoración que lleve demasiada precisión. Ahora realizo el contorno de la carita de jack. Y el cuello. Si se fijan al tratar de hacer la división entre blanco y negro lo que yo intenté es que el traje que lleva ya quedará justamente en donde termino el cuello aprovechando esa zona en negro que realicé con acrílico. Voy a contornear la parte superior de su cara. Y voy a colocar muy cerquita del área negra lo que es el cuello muy representativo de este personaje. Hago una curvita y después lo relleno con el... y despide acompañar el archivo de los למ�os arruocic. Y vengan a poner un trallo muy bien. Una vez que secó muy bien el esmalte, para sellar mi diseño, le voy a colocar primero Active, únicamente en el área de cutícula y solo una capita será suficiente. Voy a colocar Céfiné, este es mi gel determinado, primero coloco al centro de la uña, lo llevo hacia abajo y hacia los laterales, sellando muy bien también la punta. Voy a meter a curar a lámpara por minuto y medio. Una vez que secó, voy a utilizar mi lima esponja para matificar una de las uñas que realicé. Este proceso hay que realizarlo suavemente, ya que, como recuerdan, realicé unas grecas por debajo del gel. Y si yo llego a tallar con mucha fuerza, puedo llegar a dañarlas. Voy a colocar un par de cristalitos, en tono morado también, pero estos los voy a adherir con acrílico negro. Voy a utilizar mi pincel de 3D, voy a tomar una perlita pequeñita, procurando que no esté muy húmeda y mientras esté fresca, podemos colocar el cristal e incrustarlo utilizando la férula de mi pincel para presionarlo. Cuando realices este proceso, es importante que todavía no seque bien el acrílico con el que vas a adherir los cristales, ya que si esperas demasiado, puedes secar el acrílico y ya no absorber el cristal. Segunda pregunta, ¿cuál es el personaje que estoy realizando? Espero que les haya gustado y lo lleven a la práctica. Nos vemos para la próxima, chao.